El chico está en grava Mi mamá está muy panzona porque te estás cubriendo toda la cámara. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira más la cadena! ¡No! ¡Venla! ¡Ahora ya veo si puedo salir! ¡Ahí está en calada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está bajito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuál es para grabar? No puedo verlo. ¿Me viste? Si le presionas ahí, graba y si no, no. ¿O qué? Porque está volteando el cassette. Está rimando todo. Pero se rimas sola. ¡Ahí está! Arriba la imagen. Aquí está, aquí está el parámetro. Aquí está. ¡Ay, po! ¡Ahí está! Ya lo he tomado a la chicha. ¡Es que no hay una mujer bonita! ¿De dónde viste el niño? ¿De dónde le viste el niño? ¿No? ¿Cómo se te supera mi zampoc? ¿No? ¿Sale? ¿Cuál tiene? ¡Seis, a veces! En la pieza y luego la pieza blanca, ¿no? ¡Cifo! ¡Oh! ¡Cifo! ¡Ven! 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 ¡Aquí la zapatita! ¡Ven! ¡Aquí a su chiquitita! ¿Ah sí? ¡Ven! ¡Ven a ti! No, no, no! ¡Un sombre! ¡Ven! El athletes ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.